¿Qué tal banda? Pues que les digo, continuamos aquí en Playa Underground con este gran festival y que les digo, estamos con algo que en el concepto todos nos choca, decimos puta madre bueno me refiero a lunes, pero en esta ocasión les va a encantar porque es una banda fabulosa ¿Cómo están? Estamos bien chidos y bien felices de que nos invitaron a este toquín Él canta, no habla, cuéntame qué onda contigo con la banda, qué concepto, qué onda con ustedes son un desmadre en todas las sesiones de La Palabra y qué chingón, pero a ver cuéntenos un poquito acerca de su concepto Yo soy Pollo Lunes, el otro bajo de la banda, somos dos bajos, batería, voz y una guitarra y la idea es expresar nuestra onda a través del movimiento en la música A ver cuéntenme, ya algunas bandas hemos checado esta cuestión de que son dos bajos y está chingón ¿Ustedes qué nos pueden platicar acerca de esta cuestión? ¿Es para darle más fuerza? ¿Es para hacer más locuras? No, 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 éramos dos bajistas hace muchos años, hace 13 años exactamente y mi amigo Pollo y yo hicimos una banda de dos bajos porque éramos bajistas realmente lo armamos así de vamos a una banda de dos bajos y salió esto de hecho Ah, bien, son entonces los mismos integrantes desde ese entonces, bueno y el amigo que de repente ahí se va Yo soy un amigo especial, aparezco cuando quiero y cuando no, pues me voy a Pleneta Puchón y ya la chingada Sin pedo, ¿no? O sea, sin más Y está chingón, ven, es honesto, no pone pretexto, no dice, no, yo tengo mil cosas que hacer, no puedo y pues la vida es complicada, nada más dice, pues no quiero, no puedo y bye, ¿no? ¿O tú qué opinas, cuate? Que sí, pues que a huevo, o no, ¿por qué? Claro, por supuesto ¿Cómo les fue? ¿Ayer les fue bien chingón? Creo que fueron las bandas Yo soy su fan, yo soy su fan de estos cabrones, los conocí ayer y la neta, tocan de huevos Oye, es cierto, a ver, ven, ayer, este, les fue bien chingón estos güeyes, los que estábamos por allá como que entre ya queriéndonos así, ya no me jetear, este, aún así estábamos echando desmadre de cómo estaba Pernillos ¿Tú qué opinas acerca del show que dieron ayer y ahorita, pues igual lo acaban? Bueno, la verdad, estos pinches eventos son muy, no son tan consecutivos, la verdad, te la pasa a toda madre cuando gusten mengan, es música variada, desde la más donde grano a la más pop puede llegarte la música a convencerte, al final de cuentas y es bonita esa parte de como que convivir con la banda, ¿no? como que conectar hasta con gente que a lo mejor no son muchos amigos, pero están aquí, ¿no? los tomas en la peda, en las drogas o no sé, en el alcohol ¡Qué explícito! ¡Está chingón! Así de, saca el pedazo No, y está bien, bueno, a eso va a ser una fiesta, güey Así de, güey, mamá, ¿me estás grabando? Bueno, esto va a ser una fiesta, ¿no? O sea, el crono conoces más que a tu amigo, el que te invitó y al que te da chela o al que le dices cualquier pendejada en el baño pero de eso se trata una party, ¿no? O sea, de hacer amigos, pero qué bueno que no lo explicó Yo ahí como que, yo difiero un poco del compañero cerca de que he venido a dos eventos de la party y la neta, se pone chingón No, discúlpame, conozco a Javier de años y a lo que me refiero es que, bueno, obviamente, como saben el underground, obviamente tiene sus raíces y no todo nada más es underground entonces, obviamente tienen un porqué y creo que el venir acá, el concepto lo manejan tal cual pero a ver, hablando, retomando a la banda ¿cuentan ustedes con material propio? Claro, sacamos dos discos ya vamos para el tercero el primero se llama Bienvenido Calvin que habla de nuestras calvas y ya te lo dije mal porque ese es el segundo disco y el primero es Adiós Peluche que también es Adiós a nuestra calva nuestro pelo Bueno, banda, pero es que se entienden ya es la tercera noche de estar todos acá en el drink entonces, o sea, neta que esté aquí que mire, se esté comportando que así que hable pues que hable pues ya o sea, es otra cosa esta voz es justo porque el show de ayer estuvo bien bueno nos fue bien chido con toda la banda y pues encima y todo pues te cierra un poco la garganta pero la neta nos la pasamos bien chido trabajamos pero también nos divertimos venimos a trabajar pero fue un honor, la neta quedarnos sin voz ¿Dónde los pueden encontrar en redes sociales? LunesLosLunes.com ahí encuentran todo lo relacionado a la banda formalmente con música, fotos y links para redes sociales LunesLosLunes.com Les agradezco mucho espero que no sea ni la primera ni la última vez que tengamos el honor de estar con ustedes de checar el show y pues adelante bienvenidos sean enhorabuena y adelante con su proyecto larga vida al lunes ellos son lunes yo soy Ubi Snake y estás en Rock Quick Air TV yeah